Se acabó Se acabó Se acabó Lo que se daba Y nos vamos Nos vamos ya Se acabó Se acabó Lo que se daba Y nos vamos Nos vamos ya Se acabó Se acabó Lo que se daba Y nos vamos Nos vamos ya Pero nos vamos ya Porque se acabó Se acabó Lo que se daba Se acabó Se acabó Se acabó Lo que se daba Y nos vamos Nos vamos ya Se acabó, se acabó lo que se daba y nos vamos, nos vamos ya Nos vamos ya, pero nos vamos ya porque se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó lo que se daba y nos vamos, nos vamos ya Se acabó, se acabó lo que se daba y nos vamos, nos vamos ya Después venimos, venimos, venimos a gozar, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó lo que se daba y nos vamos, nos vamos ya Se acabó, se acabó lo que se daba y no vamos Se acabó, se acabó lo que se daba y no vamos, no vamos ya Se acabó, se acabó lo que se daba y no vamos, no vamos ya Se acabó, se acabó lo que se daba y no vamos, no vamos ya